Muy buenos días amigas de su programa Mujeres del 2000, que bendición poder ingresar hasta cada uno de sus hogares y hoy vamos a trabajar un plano, es una caída de agua pero lo que es muy importante, como se hace la luz en este trabajo, bueno para este caso vamos a trabajar, yo lo que hice fue que traje lo que es el cielo y la oscuridad, entonces vamos a venir a trabajar con verde, yo en este caso el pincel número 12 lo majé que me quedara en forma de abanico y de igual manera nos venimos con un poco de amarillo, nos venimos por el plano lejano y vamos a venir a trabajar la luz del zacate, vamos a venir por acá, siempre el pincel acostado y aquí tenemos ya la luz del plano lejano, nos venimos para el plano medio, nos venimos en este caso y descargamos el pincel, yo no lo majo del todo sino que es como brinquitos, en forma de brinco y bajamos el pincel, lo acostamos hacia abajo para que me dé el efecto del hecho, volvemos a cargar y nos venimos a mover el pincel sin acostarlo, hacia abajo, vamos a venir trabajando también en este lateral y así sucesivamente vamos a ir dando lo que es la luz en el plano medio. Recordarles también los cursos, señoras, ya en Punta Arenas estamos en la comunidad de Chacarita, también en sede de Mujeres del 2000, el día de mañana a partir de la una de la tarde y venimos a trabajar en caída lo que es la vegetación. Ok, una vez que ya tenemos esto nos vamos a transferir a este otro y venimos, igual, acostamos el pincel en el primer, para tener equilibrio vamos a trabajar con el pincel acostado en este caso, lo acostamos y poco a poco lo vamos a ir jalando hacia abajo para que me dé el efecto de que hay una caída. Ok, una vez que ya trabajamos el plano medio y lejano, vamos a venir a dar lo que es una caída. Vamos a cargar el pincel de dos y venimos mitad azul mitad blanco, difuminamos y nos venimos por acá, en este plano en medio de estas dos montañitas vamos a venir a plasmar el pincel, acostamos y jalamos hacia abajo de esta manera. Volvemos a hacer este efecto, acostamos y damos la caída del agua. Recordarles amigas, también nuestra página de Facebook salimos como Galería Orión Heredia, si les queda alguna duda o algún consejo que quieran ustedes y venimos, perdón, en el plano próximo ya vamos a hacer el pincel. Vamos a hacer lo que es la división del agua, a mover el agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el mismo pincel, con el tono azul y blanco, venimos a dar el efecto del agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nunca hacia abajo sino del lado izquierdo a derecho. Y empezamos a mover el agua para tener el equilibrio. Si usted es de Guanacaste a la huela o heredia y quiere llevar las clases de pintura comuníquese con nosotros al 7022 2177 y nosotros abrimos un curso en cualquiera, cualquier sea la comunidad y empezamos en el momento que se forme un grupito por allá y empezamos a trabajar. Vamos a dar un movimiento también en el plano lejano para que se vea que allá hay agua también. Ok, una vez que ya tenemos esto, nos venimos de nuevo con el pincel que yo majé y nos venimos. Vamos a trabajar la luz de unos arbustos por este lado. De igual manera, levantando y alzando en forma de brinquito y no acostar porque si acostamos formamos un manchón. Vamos a venir por acá también y respetando la oscuridad y también damos el efecto de la luz siempre y cuando respetemos lo que es la sombra. Venimos a hacer aquí unas copas de árbol en verde y amarillo. Vamos a venir a trabajar acá las copas. Es muy importante también tener en cuenta de que la vegetación nunca es recortada. Tenemos que trabajar en altos y bajos. Siempre tener en cuenta esto. Vamos a venir a dar la luz en este otro árbol y vamos a trabajar en este. Un poquito más de amarillo debido a que la luz está de este lado, entonces se nos pasa para este. Vamos a venir levantando y bajando. Y venimos respetando siempre la parte de la sombra y trabajada. Recordarles señoras que para las clases de pintura no hay edad, no hay límite de edad. Lo único importante es que ustedes quieran aprender a pintar y formar un grupito allá en cualquier comunidad que sea. Nosotros estamos en Chacarita, en Punta Arenas y a la Juela y Heredia estamos en proceso de abrir por allá. Para estar con todas ustedes y todos, ¿verdad? Muy importante. Hombre y mujer y niños también. Entonces venimos trabajando y yo me quedo por acá trabajando en este caso, en este paisaje. Y las espero en el próximo segmento para terminar lo que es la luz de este cuadro. Espero que les haya gustado y bendiciones. Gracias.